¿Qué es el Congreso de los modelos productivos de valor agregado en las diferentes cadenas en las que trabajamos? Las cadenas extras pampeanas que tienen mayor antecedente de valor agregado en origen porque han tenido la necesidad de producir un producto que va a ir a la gondola y no solamente un commodity, lo vamos a mostrar a través de ejemplos de cómo han funcionado estas cadenas en las diferentes tapas, en las diferentes labones hasta llegar al éxito que tienen como la cadena vitivirícola, la cadena apícola, la cadena de la caña de azúcar. Y la cadena del algodón, por ejemplo, para nombrar algunas. Y bueno, la idea es tratar de ofrecer un ámbito en el que podamos nuclear toda la información disponible, ponerla, socializar esa información, poner a las diferentes mesas que se van a hacer de las diferentes cadenas, quiénes son los referentes en cada una de las áreas temáticas y después también ver las áreas de vacancia de información y las áreas de vacancia que necesitan la formación para ir progresando todos juntos. Y también ver las posibilidades de que los intendentes, que los diferentes ventanillas del Estado que tienen la posibilidad de ofrecer ventajas de crediticia financiera, tengan la oportunidad de estar conociendo quién puede formular los proyectos y cómo se puede acceder a que los productores en forma asociativa formen pymes que solucionen este problema del agregado valor en origen. Y por supuesto, nosotros creemos que el Congreso es la mejor figura que le podemos dar durante tres días. Se va a respirar en el Intama Freddy, valor agregado en origen, integración vertical, asociativismo, inocuidad, trazabilidad, captura de mercado, estudio de posibilidades, financiación. Todo eso en tres días. Creemos que las conclusiones van a ser muy importantes y por supuesto, el material de informativo a través de la web, a través de los libros, a través del pendrive, que se van a llevar con toda esa información, más de 1500 páginas, nosotros creemos que va a tener toda la información del Congreso. Argentina tiene una enorme oportunidad de las diferentes cadenas de crecer en el agregado de valor, en el valor de la tonelada exportada, en la cantidad de mano de obra generada, en la distribución equitativa de la renta. Y bueno, nosotros decimos que hoy estamos exportando aproximadamente 40.000 millones de dólares en manufacturas y commodities y estar pensando que en el año 2020, como bien lo ha descrito el PEA, Argentina tiene posibilidad de no solamente duplicar ese valor, sino que incrementarlo aún más, aumentarlo en 150%, o sea, 100.000 millones de dólares de exportación. Y que eso permita el desarrollo del territorio y que las 2.172 intendencias que existen en el interior productivo de Argentina van a ser precisamente a través de los parques industriales, parques agroalimentarios, los que puedan darle la oportunidad que este desarrollo del valor agregado en origen sea con equidad y que forme parte de un ordenamiento territorial donde la bioenergía, la educación, las rutas, por qué no estar pensando en la salida al Pacífico, por qué no estar pensando en líneas férreas, por qué no estar pensando en otros ordenamientos territoriales del que tenemos hoy, que ha sido un país diseñado tipo embudo, donde todo sale a través del río de la Plata por el puerto de Rosario. El público es principalmente los productores pequeños, medianos, los empresarios, los contratistas rurales, los industriales que ya se han iniciado, que puede incrementar, seguir incrementando la integración vertical y la cadena de valor. Y bueno, y los políticos a través de las intendencias. Nosotros hablamos de política, estamos hablando de intendentes que de abajo hacia arriba pueden hacer cambiar esta realidad de un país primario a un país agroalimentario, agroindustrial. Y por supuesto, eso va a generar un desarrollo en las poblaciones, que es lo que nosotros estamos buscando, desarrollo local, desarrollo regional y desarrollo nacional, que no es lo mismo que lo que está pasando hoy que es crecimiento. Bueno, los temas son agricultura de precisión, décimo primer curso de máquinas precisas y agricultura de precisión, la parte de cosecha y de post cosecha, tanto de grano y forraje, que también es una novedad. Y por supuesto, el plato fuerte que es el valor agregado del origen en tres salones independientes, con áreas temáticas independientes, con disertantes que se van a intercalar, pero con definición de áreas temáticas, con mesas, con discusiones con intendentes. Y por supuesto, tratar también de hacer participar a 130 empresas del sector, que van a mostrar todo su potencial, tanto desde la máquina, de procesos, como los alimentos y por supuesto todo lo que sea de agricultura de precisión. Y también va a haber exposición estática, dinámica y el 18, 19 y 20 de julio es la fecha, los tres días en el INTA de Manfredi, que está entre Villa María y Córdoba, justamente a la mitad de su recorrido.